MIGUEL 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 ¿Y a qué horas? Ahí a las cinco. Y bien bajos. Ay, pero mija, es que... Ustedes ganaron dos trotes. Ay, Miguel, pues me duro en las piernas y todo, pero vamos, ¿y? Acuérdese de los viejos tiempos, cuando bailábamos. Venga, más bien y dejate un garapito conmigo y nos damos aquí en la casita. ¿Qué pasa? No, Miguel, vamos. El vino de moler y vamos. Pero usted se nota gigarán y da. Vete, se la ropa bonita que compramos. Esa, no es más. ¿Qué dice, Miguel? Ah, pero vamos y no se demora. Bueno, Miguel, vaya giga deseada, ya le dejé la camisa tachada. ¿Dónde le hago comida? Sí, allá está. Yo ya voy a cambiar mi duda aquí, pico. Termino aquí, voy. Voy a ir, voy. Voy a ir, para. Miguel. Y bajo. Acá se me echa el nuevo. Ya lo voy. Acá va a venir. Ya. Ahí. Acá se me echa el nuevo. Bien, voy a ir. Voy a ir, para. Voy a ir, para. Sí, que se lo va a hacer tarde. Ya, ¿me entiendes? Sí, ¿qué va a hacer? Vale, conmigo. Sí, bien. ¿Qué hace eso? Pre. Muy bien, ¿cómo voy a ejecutar? Me empieza a ir a ir a la cabeza. Vamos. Vamos. Vamos, que ya va a empezar la mesa. Espera, sí, ¿qué más? ¡Ay, no, mija, aquí como que no hay nadie! ¡Venas! ¡Escuche, vamos! Pero no hay nadie, ¡vámonos! ¡Un día que era la fumadre! ¡Qué treco! ¡Ven, espera! ¡Venas! ¡Madre! ¡Vamos, bailar! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete, ya! ¡Ay, no, mija, aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!